Música Eres tú Si yo fui Tom, tom, tom Tom, tom, tom Siento que aquí Eres tú Si yo fui Con las manos aplaudiré Quizá tanto bailaré Ven aquí a ser feliz Dando vueltas al cielo Vuelvo aquí Tom, tom, tom Tom, tom, tom Siento que aquí Eres tú Si yo fui Tom, tom, tom Tom, tom, tom Siento que aquí Eres tú Si yo fui A su puerta no damos hoy Y el suelo va a colgar De aquí salga a rumgar Siento que aquí Eres tú Si yo fui Tom, tom, tom Siento que aquí Eres tú Si yo fui Sí yo fui Tom, tom Tom Tota ¿Quién soy? ¡Yip! ¡Holá! ¡Soy Casey! ¡Holá, soy Stevie! ¡Holá, soy luná! ¿Holá, soyczę Casey? ¡Holá, soy...